saben la ventaja de andar con esto que fácilmente te identifica como salvadoreño así que ya saludamos a unos salvadoreños originarios de ussulotán nos dio gusto saludarlos y bueno aquí estamos en atlanta georgia vamos a hacer un vídeo reportaje muy interesante de que se trata pues ahorita vamos acá vamos a grabar un parque ese es el parque que está cerca del downtown de lo que es atlanta te invito a que me acompañes en este travesía acá todavía hay legados y vestigios de lo que fueron los juegos olímpicos de atlanta así que un saludo a todos aquellos que nos van a ver a través de la cámara viajera de jason galvez aquí estamos como ven una de las atracciones de este parque esto es que los niños pueden bañarse con estas fuentes miren esto es algo de atracción acá para refrescarse los padres vienen así que es una manera como pequeños se divierten miren qué bonito para mitigar el calor está muy bonito así que esa es parte de lo que estamos haciendo acá si ustedes se fijando acá si ustedes se fijan son los aros olímpicos visto de la parte de arriba se pueden ver los aros en conmemoración me imagino o de la celebración de los juegos olímpicos aquí estamos creo yo si no me equivoco en el olympic parque así que vamos a ver acá qué más podemos apreciar pueden ver la cantidad de chicos acá como lo pueden apreciar ahorita en pantalla ahí están los padres miren ahí están acá está una rueda acá está una rueda como pueden ver y aquí está en lo que es la celebración celebración de lo que es pueden observar acá es un lugar de compartimiento familiar donde puedes traer a tus hijos a que se diviertan así que esperamos que este pequeño video reportaje desde el downtown de aquí de la ciudad de atlanta sea de tu agrado te saluda jason galvez como siempre compartiéndote las cosas curiosas de cada ciudad norteamericana que estamos visitando aquí de la ciudad de atlanta sea de nuestra ciudad de la ciudad de atlanta Y nos vemos hasta el próximo video reportaje. Hasta la próxima.